La inquilina de este piso de la calle Chantre de Plasencia. Va a recibir una sorpresa, ella no lo sabe, evidentemente es sorpresa, pero mira, mira, por ahí viene, por ahí viene la sorpresa. ¡Calla, calla! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Vamos a ver. ¿Quién se va a llevar esta sorpresa? Carolina. Carolina. Llámala, llámala. Venga, a ver cuál es la reacción de Carolina. Estamos en directo, ¿eh? Fíjate, fíjate. Va a salir, sí, sí, va a salir Carolina, no lo sabe, a lo mejor está viendo la tele, ¿sabes? Mira, hola, Carolina. ¡Sorpresa! ¿Buena? Luego ya, lo que hagas con tu admirador en la escena, también va a ser sorpresa, lo dejáis ahí en secreto, ¿eh? Eso ya, ¿has visto, eh? Juan Pedro, fíjate qué sorpresa más buena se ha llevado Carolina. Aquí, pues, un Benjamín, una cenita muy romántica, ¿verdad, Diana? Hombre, claro. Pero eso es para compartir. Lo que nos ha dicho el cliente, vamos, que, vamos, de rechupete. De rechupete, ¿eh? Qué bueno. Oye, Diana, tú has creado esta empresa que, oye, tan sencillo, el nombre se llama Sorpresas a Domicilio, porque es lo que es, ¿eh? Aquí no hay doble fin, doble vuelta. Sorpresas a Domicilio. ¿Por qué se te ocurre crear esta empresa? Ni trapa ni cartón. Bueno, pues, es que debido a la pandemia, muchas familias y personas quedamos separadas. Entonces, pues, a mí se me ocurrió que mucha gente quiere estar en esos momentos importantes de la vida, pero, pues, no se puede. Ahora no se puede con todo esto. Entonces, con estas sorpresas que llevamos a domicilio, pues, es una forma de estar presente en la vida, aún en la distancia. Ya sabéis, ¿no? Que ahora, en plena pandemia, esto del a domicilio como apellido, pues, comida domicilio, en un ropa domicilio, se lleva mucho, ¿no? Manubrea a domicilio. Manubrea a domicilio. Diana quería ir un pasito más allá y, aparte de, por supuesto, ofrecer regalos y productos materiales, también, es verdad, eso más inmaterial, eso más efímero, ¿verdad? Claro, a mí lo que me encanta es ver la expresión, en este caso de Carolina, de asombro y que no se lo esperan, ¿saben? Carolina, ¿realmente te has llevado sorpresas? ¿No te lo esperabas? Sí, bastante, bueno, sí. Sí, y admirador secreto, más todavía, sí. ¿Qué será, oye? Ángel, dáselo, porque Ángel, Ángel es el marido de Lidia, es, perdón, de Diana, de Diana. Aparte del marido de Diana, es su socio y, además, también es su chofer, por decirlo así, porque de momento Diana no tiene carrera de conducir, ¿eh? Es muy importante también para llevar a las otras personas a domicilio, ¿eh? Claro, él es mi mano derecha y siempre me apoya en todo, en todo lo que yo he emprendido, él siempre está ahí para apoyarme. Y, bueno, de momento estoy ahí, ahí en la autoescuela, porque ya yo quiero llevar las escuelas. Oye, fíjate, lleva tan a la gala su negocio de sorpresas a domicilio, que nosotros, cuando nos encontrara con ella, nos haría preparado también una sorpresa para nosotros. Oye, también. Aquí la tenemos, ¿eh? Sorpresa, chicos. Oye. Yo también me he sorprendido, ¿eh? Mira, ¿eh? Se lo ha currado aquí con el logotipo de Canal Extremadura, para, ¿eh? Aquí, con cariño para nuestros amigos. ¿Ha visto? Perfecto. Tengo pendiente llevarte un 206, ¿verdad, Juan Pedro? El 206 que hemos visto antes. Sí. Y un par de chocolatina. Una chocolatina de estas, las que quieras, ¿vale? Perfecto. ¿Cuál quieres? ¿Qué chocolatina quieres? Eh… Ah, bueno, que dice Manu que no, que no, que la chocolatina nada, que una paella también. A ver, Manu, una cosita. Se puede salir ya de Plasencia, por fin, que han levantado estas restricciones. ¿Tienes pedidos fuera de la ciudad? Claro, bueno, de hecho, durante la pandemia hemos tenido, este, pedidos de personas que viven en México, que viven en Estados Unidos y Latinoamérica. Tan lejos. De, 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 que tienen a su familiar aquí en España o en Portugal. Ajá. Entonces, nosotros también enviamos a cualquier parte de España o de, de Europa, ¿sabes? Y ahora, y lo que sí hacemos es llevar, este, a los pueblos de aquí, a los alrededores, cosas que son más frágiles, ¿sabes? Como por ejemplo, los desayunos, pues no los puedo enviar por, por este, por quetería, pero que hay regalitos que sí enviamos. Oye, ahora que no nos ve nadie, nada, porque este programa ya sabes que no nos ve nadie. ¿Cuál ha sido la sorpresa más rara que te han pedido que les des? La sorpresa más rara. No te pongo en un apuro, no sé. Bueno, pues, es que todas son, detrás de cada regalo hay una historia y a mí, en lo personal, me encanta. Todas son especiales. Es lo que más disfruto preguntar, pero bueno, en especial hubo una que su novio vive aquí en Plasencia y la chica, pues, vive en otro. Y con todo esto de los confinamientos, pues, no podía venir al cumpleaños, ¿sabes? Y lo estaba pasando muy mal, de verdad, ella, porque le hacía mucha ilusión y nos encontró por medio de las redes sociales y internet, entonces, bueno, nosotros le llevamos un ramo de chocolatinas. En lugar de un ramo de flores, un ramo de chocolatinas. Fíjate que historia más bonita, ¿eh? Porque, vamos, es que al muchacho le encantaba eso de lo dulce y las flores se marchitan, pero vamos. Es verdad, hombre, claro que sí. Dime, Juan Pedro. Y Diana, ¿se ha emocionado alguna vez de esto que va a entregar, pues, estas sorpresas tan especiales que tienen, además, en los tiempos que estamos viviendo? Carga emotiva, de recuerdos muy grandes. ¿Se le ha caído la lagrimilla alguna vez al encontrarse cara a cara con el receptor de las sorpresas? Yo creo. Creo que sí, no me lo ha dicho expresamente, pero yo ya la voy conociendo un poquito y tiene pinta de que sí. Me pregunta, Juan Pedro, el presentador, que si tú alguna vez también has llegado a echar alguna lagrimilla con esas historias, con esos regalos, con esas sorpresas que das. Bueno, más que lagrimilla, no sé, a mí lo que me da es la ilusión y así, ¿sabes qué? Pues, no, lágrimas de felicidad sería, porque vamos, que yo a mí, cada historia me toca el corazón y yo pongo en cada regalo, pongo, pues, un poquito de mí, ¿sabes? Que a mí me encantan y yo sé lo que es estar separada de la familia. Claro, ya es de México. Claro, yo soy de México y pues yo también les envío cosas, ya sorpresas por cumpleaños, por cualquier cosa. Pues muchas gracias Diana, una emprendedora en Plasencia, aquí en plena pandemia, que es que se le ve cómo es la persona, entonces ella puede dedicarse a otra cosa más que a dar sorpresas a domicilio, que es lo que le pega a ella, Diana. Claro, repartimos la felicidad por todos lados y... De eso se trata. Gracias, Manu, ahí nos quedamos, esas sorpresas a domicilio. Vamos con otra sorpresita, un negocio que la verdad es...